Sin duda alguna, Enrique Ponce y Ana Soria fueron los protagonistas de un controversial 2020, en el que integraron varias idas y vueltas en los medios de comunicación. Tras decirle adiós al año que le dio la bienvenida a su amor, cuando el torero anunció su divorcio con Paloma Cuevas, parecen preparados para... De esto quedaron vestigios recientemente, cuando el estudiante de derecho montó un par de postales en sus historias de Instagram, en las que se veía disfrutando el fin de año en la sierra, junto al cantante español. Aunque no confirmaron el destino que visitaron, en una de las imágenes salía el taurino evidentemente acostado mientras observaba las montañas llenas de nieve. Sin duda, Soria está derretida de amor por el intérprete de 49 años y no tardó en compartir las pics, revelando así un pequeño fragmento de su viaje para cerrar el mes de diciembre. Tanto el oriundo de Chiva como su Tortoulite no han dejado de materializar el apego que sienten el uno por el otro en sus perfiles digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!